Estamos con un programa que es municipal, que es un programa de testeo rápido. Es decir, en 20 minutos las personas que se acercan a nuestro lugar donde estamos atendiendo, que hay psicólogos, asistentes sociales, hay personal capacitado para atenderlos, les toman los datos y tenemos el móvil municipal donde se hacen el test y en 20 minutos tienen los resultados. Así que, bueno, estamos acompañando acá en la estación Virreyes el testeo rápido, apoyando todas las iniciativas que se tengan y pedirle a los vecinos que se acerquen, que es confidencial, con lo cual esto le va a permitir, en el caso de que sí le dé positivo, encarar su tratamiento. Hoy por hoy son enfermedades crónicas, que si se las trata, tienen una importante calidad de vida. Se conmemora el Día Internacional de VIH, el 1 de diciembre. Estamos haciendo campañas con gazebos en la vía pública, donde se ofrece el testeo de VIH. El SIDA ahora es una enfermedad crónica. Si se hace un buen tratamiento y se lleva una vida saludable, podés vivir muchos años. La gente es convocada por folletos o pasan y ven el lugar y se acercan. La presencia de un psicólogo acá ayuda a contener, no solo a dar la noticia y el resultado, sino también el contener cuando alguien se pone nervioso previamente a hacerse el test, y bueno, se le hacen algunas preguntas y siempre tienen que firmar el consentimiento informado para poder hacerle la prueba. Son 20 minutos y se enteran y saben y pueden tomar las decisiones de comenzar un tratamiento, en el caso que lo tengan, y que hay que cuidarse, porque esto les va a permitir tener calidad de vida, como dije, para poder seguir desarrollando sus actividades.